Yo te quiero compartir si hay un equivalente a Satanás, al diablo en el hinduismo porque estamos acostumbrados hoy en día, desgraciadamente, a verlo todo desde el lado hollywoodense y hay gente que vive con miedo de este tipo de situaciones, que si se le va a meter a alguien que si van a pasar ahí cosas bastante raras y sobre todo pensamos que puede ser algo de suerte Los yoguis, para los rishis, el verdadero enemigo, el adversario, como se le denomina en la Biblia, en bastantes apartados es la ignorancia, porque es la ignorancia la que nosotros nos hace subirnos a la ola de esta fuerza repulsiva que nos aleja de Purusha, que nos aleja de la conciencia, que nos aleja de la inteligencia Ahora, esta vidia, esta ignorancia, tiene un montón de herramientas Se describe en el hinduismo que es, la podemos considerar como si fuera una fuerza consciente por sí misma Está tratando de sostenerse a sí misma ¿Cómo se sostiene a sí misma? Teniendo una creación Y esta creación solamente es sostenible con los polos opuestos Por un lado, está esta otra conciencia que constantemente nos está atrayendo es el camino a través de las gunas, que si no has visto los videos de las gunas te los dejo aquí arriba porque son súper interesantes y muy importantes para entender a profundidad esto de lo que estamos hablando Pero, cuando esta fuerza que empieza a atraernos, nos empieza a atraer a la parte espiritual que hay un interés genuino espiritual, no nada más de curiosidad y ver cómo nos puede ir mejor en la vida material o estas cosas que son externas No es que estén mal, pero están en el plano externo Pero una vez que damos esos pasos, notamos como esta fuerza repulsiva es una realidad para nosotros Dentro, hay rishis que dicen que en realidad el diablo no es que venga detrás de ti con un tridente Viene a través de ti utilizando los medios que nos son familiares, que nos son cómodos para mantenernos en este plano, en el plano del samsara Quien está rodando esa rueda del samsara en realidad es la ignorancia del ser humano la que hace que nos olvidemos de que somos conciencia, de que somos uno con el todo le podemos decir así o le puedes decir Dios como tú quieras Pero es esa ignorancia que como si fuese humo, nos envuelve hace que nos identifiquemos únicamente con nuestro instrumento corporal con los sentidos, asociamos aquí esto de que la felicidad en realidad es únicamente satisfacer los sentidos el placer, esto que ya les he hablado y nos mantiene en la rueda del samsara Muriendo y renaciendo, muriendo, renaciendo, atados a esta ley inexorable de causa y efecto a la ley del karma Pero esta fuerza que atrae constantemente también hace su trabajo Sin embargo el trabajo de la fuerza que nos atrae de nuevo a la conciencia es bastante sutil El otro es escándalo, es ruido, te bombardea de cosas a través de los sentidos y te dice mira quédate aquí, con esto vas a ser feliz, esto te da placer, surgen emociones Cada vez son estados más degradados Avidia se manifiesta de un montón de formas Para una persona que le podamos decir a lo mejor normal, que tiene un trabajo que tiene ahí una familia o que está estudiando que a lo mejor está buscando una mayor estabilidad económica y busca los placeres de la vida lo que es una vida pues normal en el mejor de los casos No es lo mismo como se le va a manifestar esta avidia, esta ignorancia o este satanás que a una persona que a lo mejor está matando está haciendo prácticas ahí tántricas que ya les hablé de lo que es el tantra que para términos coloquiales es como magia que no es que la magia sea negativo pero hay cosas ahí que hacen que la conciencia se degrade que nos envolvamos más de avidia No son iguales las experiencias que va a tener esa gente a la persona que está ahí buscando a lo mejor nada más enriquecerse o satisfacer sus sentidos a la persona que está tratando de satisfacer sus sentidos de enriquecerse, avidia se le va a manifestar en la forma del apego se le va a manifestar en la forma de emociones negativas como el estrés cuando no consiga sus deseos el miedo, la ira, celos un montón de emociones negativas con las cuales ya todos estamos familiarizados al tántrico que está haciendo cosas que están produciendo efectos negativos no solo para sí mismo sino para su entorno esta avidia se le va a manifestar de formas pues ya a lo mejor más cercano a lo que se pueden ver en las películas pero todo es causa y efecto si tú estás, a lo mejor si tu problema son los es que tienes ciertos deseos o hábitos compulsivos no están sembradas las causas para que tú tengas un efecto de esos de películas propiamente aquí ya nos metemos en el tema de posesiones y estas historias para que haya y los reishis lo dicen muy bien para que uno sea víctima de este tipo de cosas no es que sea víctima propiamente es que uno se está buscando estamos jugando con cosas que no conocemos con aspectos del tantra, con aspectos del ocultismo que no estamos familiarizados que no tenemos maestría sobre las energías principalmente internas cuando uno no se conoce no sabe cómo funciona el cuerpo energético y se mete con principios que requieren altas cantidades de energía que requieren maestría sobre incluso elementos a nivel externo obviamente que es muy fácil que las cosas se le den la vuelta entonces existe algo similar a lo que es Satanás a lo que es el diablo sí, pero se explica en la forma de la ignorancia el enemigo a vencer de los reishis de los yoguis es la ignorancia este humo que envuelve los cuerpos los distintos cuerpos del ser humano el cuerpo físico el cuerpo mental el cuerpo emocional y en última instancia al atman o al alma que es parte de la conciencia y hace que se identifique con Ahamkara con el ego con la mente ciega que es Manas y una vez que nos identificamos únicamente con estos instrumentos limitados es que nos apegamos es que experimentamos maya en sus pueblos opuestos y vamos de una vida a otra vida buscando diferentes experiencias con una cantidad prácticamente infinita de deseos y allá vamos como el burrito que le ponen la zanahoria encima siempre esta zanahoria va cambiando de formas va cambiando de colores pero sigue estando lejos sigue siendo algo que está allá y ahí vamos corriendo, corriendo nos caemos a precipicios y es como si fuera como si se tratase de un videojuego te caes, te mueres, renaces y ahí vas otra vez buscando lo mismo y pues uno se puede decir que vamos pasando pues literal de niveles si vamos aprendiendo algo en la vida pues vamos cada vez buscando cosas a lo mejor superiores hasta que llega un punto en el que insisto si no has visto ese video de las gunas tienes que verlo llega un punto en el cual nos encontramos una puerta una puerta en la cual nos damos cuenta que traemos colgada una zanahoria que solamente estamos corriendo detrás de esa quimera que nunca la vamos a alcanzar nos detenemos y decimos a ver vale la pena estar yendo atrás de eso ya llevo no sé cuánto tiempo persiguiéndolo nunca lo obtengo siempre hay una promesa nueva siempre se me disfraza de algo diferente pero nunca lo obtengo y es ese momento en el cual nos damos que solamente estamos persiguiendo quimeras a través de los deseos y que en realidad estamos envueltos de esta capa de avidia de esta capa de ignorancia que hay gente que para efectos de su vida espiritual le prefiere decirse a sí mismo para mí es como si fuera el diablo literal es una personalidad con la que estoy yendo en contra ¿por qué? porque le es más fácil despertar las herramientas del discernimiento la determinación para pelear en el sendero espiritual que dice esta avidia esta ignorancia personificada me está tratando de jalar es esta fuerza de repulsión que me está tratando de desviar del camino de la fuerza de atracción entonces si se lo ve así si se le manifiesta como una guerra que aquí podemos empezarlo a asociar con la guerra del Bhagavad Gita que es en donde Krishna guía Arjuna en la pelea contra los hábitos contra los deseos contra el mismísimo ego que la persona espiritual puede tener un poco más de voluntad y determinación hay gente muy desapegada que inmediatamente se da cuenta que es ignorancia que esto es maya que no vale la pena y empieza a hacer sus prácticas espirituales independientemente cual haya sido el sendero que haya elegido todos los seres humanos somos víctimas de cierto grado de ignorancia lo primero es asimilarlo y ver como está haciendo que nos comportemos y aquí no estamos hablando de ignorancia de libros y de acumular conocimiento estamos hablando de la ignorancia de que no sabemos quien somos realmente nos identificamos con el cuerpo o con emociones o con roles de vida todo el viaje espiritual va de saber que hay detrás de este cuerpo físico que hay detrás del cuerpo emocional del cuerpo mental y al final obviamente ya me han escuchado a mí decirlo es un camino experimental pero vamos a encontrarnos como fruto de nuestro karma fruto de esta fuerza repulsiva nos hace cometer errores que lo único que hacen es que nos seguimos pues atados a esa rueda del samsara a experimentar los polos opuestos de la naturaleza el hinduismo así es como explica la existencia del diablo del adversario como tú le quieras llamar es ignorancia pura y nos mantiene alejados de nuestra verdadera naturaleza la naturaleza